Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 3 de agosto al domingo 9 de agosto del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y me guío por mi intuición. Antes de hacer los videos, armonizo las cartas. Pido que el mensaje de esta semana se haga presente. A ver si no sale nuevamente integridad. Eso ya sería como el colmo, que tres semanas al hilo salga la misma carta. Y de mis cartas, que son 60 cartas, hago lo mismo. Escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Me guío por mi intuición al igual. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Día lunes y martes. Viernes y jueves. Viernes, sábado y domingo. Muy bien. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Estas, la verdad, son las que más me han gustado, con las que mejor me he podido conectar como carta adicional. Este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muy bien. Vamos a empezar. A ver qué nos quieren dejar saber los ángeles. Quería comentar antes de hacer la lectura. Siento muchísima agresividad ya en medios sociales. En el ambiente hay un cierto hartazgo, obviamente, de ya estar tanto tiempo en cuarentena. Y, pues, se trata de que estemos bien, no que estemos mal. Y, francamente, a veces me decepciona cuando veo que, pues, mucha gente simplemente no le importa. Y hay un egoísmo extraordinario de por medio. Pero, bueno, si tú estás viendo este video, seguramente no eres de esas personas, pero, pues, igual y percibes ya esta agresividad que hay de por medio. Entonces, lo único que se puede hacer es que cada quien, pues, ya sabe qué es lo que tiene que hacer y mantenerse positiva o positivo. Es el mejor consejo que te puedo dar. Y, este, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las cartas. Pero, sí, es muy, muy palpable la agresividad. Igual en Estados Unidos, si ves las noticias allá, este, y es global, este, cada vez es más fuerte la tensión y la violencia que se siente. Y, pues, yo, francamente, ya espero que esto vaya concluyendo y que la humanidad realmente aprenda. Porque, si no, bueno, pues, puede haber consecuencias, este, pues, más negativas y más fuertes. Y yo desearía que no fuera el caso, ¿no? Que la humanidad aprendiera de una manera relativamente sublime. Y digo relativamente porque, pues, hay mucha gente que ha perdido a seres amados. Este, y, pues, siento mucho que haya pasado esto. Pero podría ser mucho peor, ¿no? Se puede, se podría dar un levantamiento armado, etcétera, que, bueno, espero que nunca sea el caso en ninguno de los países del mundo. Este, pero, bueno, podría darse, ¿no? Podría darse una guerra, que también espero que nunca sea el caso. Esa es la manera más agresiva y más difícil de aprender. Pero hay veces que pareciera que la humanidad no aprende de sus errores. Es increíble. Entonces, bueno, por lo mismo hay que mantenerse positivos. Y cuando notes que te jala esta situación, que te deprime, que te desespera, que te entra ansiedad, pues, mejora tu propio mundo. Puedes apapacharte, dejarte apapachar. Este, consentirte. Yo no estoy haciendo de manera, este, pues, gastronómica. Me estoy haciendo cosas de comer que me encantan, que normalmente no me haría o no tendría el tiempo para hacerme. Este, igual soy un poco más flexible en cuanto a mis horarios de trabajo, en cuanto a la pintura, donde a veces digo, bueno, esto no lo tengo que hacer hoy. Puedo hacer esto o ver esta película. Y la verdad, las películas me encantan. Y, bueno, ahí les voy a recomendar. Ahí va, este, la publicidad por una película mexicana. Se llama La Habitación. Es del año 2016. Si la pueden ver, yo la pude ver en un canal que se llama Fox Cinema Premium. Este, no es fácil de verla. O sea, no está en Netflix, de lo que yo sepa. Este, pero, bueno, si la puedes ver, vela. A mí me encantó. Está muy bien hecha. Y se me hace una joya cinematográfica. Y, bueno, como me gustó Roma, pues, esta también me gustó muchísimo. Este, al final lo hubiera cambiado un poquito. Le hubiera agregado todavía una historia adicional. Y por eso yo creo que, este, no entró a la nominación de los Óscares. Pero está muy bien actuada. El guión es extraordinario. La ambientación al igual. Entonces, bueno, ya hice la publicidad por, por un producto que no es el mío. Bueno, muy bien. Empecemos con la lectura. Y la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana la carta dice Family, familia. Miren qué tal. Esa es la primera vez, creo que, de hecho, que sale esta carta en todas las lecturas que he hecho. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo rezo por mi familia y entrego esta citación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Miren qué chistoso. Este, en unos días voy a ir a visitar a mis padres después de cuatro meses y medio de no haberles visto. Porque la verdad ya se les extraña ver. Y, bueno, vamos a vernos con sana distancia, con toda la higiene, con toda la protección y, este, con todas las medidas de seguridad para no contagiarnos. Y aunque yo me he cuidado y sé que no estoy contagiado y yo sé que ellos no están contagiados, aún así tenemos mucha precaución. Pero, bueno, ese es en mi caso. En el caso de la carta general, la familia, pues, es la base de la sociedad. Y, la verdad, como decía al principio, siento que hay mucha agresividad, mucha violencia, por la misma situación de la pandemia. Pero, como es la base y es lo más importante en general, siento yo, de hecho, de la vida, ¿no? Este, tiene que ver con, con, este, pues, nuestros lazos energéticos, tiene que ver con de dónde provenimos biológicamente. O sea, mucha información, ¿no? Y mucha raíz. Pero, este, por lo mismo, bueno, yo siento que la familia, pues, debemos revalorarla y, este, replantearnos, ¿no? Cuán importante es la familia. Y, como cerramos todo de adentro hacia afuera, como empezamos como individuos y de individuos hacia la familia, hacia las amistades, hacia la gente que nos rodea y de ahí al resto de la sociedad. Pues, aquí es lo mismo, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, creo que hay que trabajar a la familia y los valores, sobre todo. Este, estoy un poquito decepcionado porque me acabo de enterar que nuevamente en México batimos un récord de contagios. Y cada vez que sube los contagios, hay unos días donde baja y digo, ya parece ser que ahora sí ya logramos, este, bajar y, pum, nuevamente suben, ¿no? Los contagios. Entonces, esa curva, el aplanar de esa curva parece que es algo que le cuesta mucho trabajo al mexicano porque, pues, no tenemos la disciplina, no tenemos el respeto, no tenemos, hay mucho egoísmo de por medio. Yo lo escucho alrededor de las casas que hay de la mía, de los vecinos que, pues, de repente hay fiestas o hay reuniones y, pues, se pasan de largo, pues, las normas o las reglas, ¿no? Y, pues, realmente esto es una prueba de amor, amor a uno mismo y amor hacia los demás y de disciplina, de respeto, ¿no? De muchas virtudes. Y una de esas, pues, obviamente, que queremos proteger es a la familia. Entonces, yo creo que, bueno, eso es lo que nos está diciendo la Virgen, ¿no? Este, de valorarnos realmente qué tan importante nos es la familia y mostrar ese amor y ese respeto hacia nuestra propia familia. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cartas. Pues, pues, bueno, soy digno de recibir puras cosas positivas, ¿no? Abundancia para mí significa mucho de mucho amor, mucho respeto, mucha salud, mucho bienestar, mucha alegría, mucho dinero también, ¿por qué no? Obviamente, pero la mayoría de la gente cuando ve abundancia, pum, luego se va al plano físico, al económico, que no lo descarto, pero no es el único plano que existe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recibir tanto el día lunes como el martes y, bueno, si te acuerdas, terminamos la sesión pasada con bendiciones. Entonces, bueno, al parecer van a seguir estas bendiciones, ¿ok? Para el día miércoles y jueves, la carta dice, transmutación, cambio. Y dice, arcángel Zadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Zadkiel, te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que decía, que, bueno, me reflejé ahí con mi estado anímico de la decepción, ¿no? De la alza de números nuevamente de contagios. Y entonces, bueno, pues transmutar esa decepción, ese, ¿no? Y mantenerte positiva, positivo, y decir, sí se puede, sí podemos hacer este cambio, sí podemos bajar la curva, sí podemos estar bien, sí podemos ser respetuosos y amorosos unos con los otros. Este, yo, la mayoría de las veces, los cambios anímicos los logro con mayor profundidad y facilidad a través de la meditación. Entonces, hay gente que no, o piensa que no puede meditar o que no se acomoda. Entonces, puedes hacerlo a través de la música, entonces pon música alegre. Y, este, otra de las maneras de cambiar tu estado anímico puede ser el yoga. O haciendo una tarea rutinaria, como es barrer, por ejemplo, también es un tipo de meditación, ¿no? Y, ya hay que concientizar que estás como en esa rutina de barrer y como en una zona cero, pues trata de inundarte de pensamientos positivos. Porque, al fin y al cabo, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Ese es la, el, el, pues iba a decir riesgo, ¿no? De mantenernos negativos. Si estamos negativos todo el tiempo, pues todo el tiempo se va a estar manifestando esa negatividad. Entonces, bueno, para salir de esa negatividad, manifestar lo positivo. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, pasión, coraje. Es el arcángel Ariel, y dice, arcángel Ariel, ayúdame a concentrarme, a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces, bueno, Ariel es el arcángel, se dice, de la naturaleza. Y es el arcángel que nos ayuda a conectarnos con nuestra pasión, con lo que nos encanta en la vida. Entonces, bueno, nuevamente, si hay un estado anímico bajo y haces el cambio, igual te es más fácil conectarte con lo que te apasione, lo que te gusta en la vida. Y es tiempo de contagiar a la gente de este positivismo, de esta pasión ante la vida. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, celebración. Así se ve la carta. Entonces, bueno, como también mencioné en el video anterior, parece ser que ya se concreta lo de la vacuna en el mundo. Y hay varias posibilidades. Está la de Moderna en Estados Unidos, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Hay dos rusas. Las tres ya están en la fase final de la fase 3. Y yo calculo que en septiembre saldrán al mercado. Y México, ayer me enteré, hizo un convenio, el sector de relaciones exteriores, para adquirir vacunas para los mexicanos en Francia. Entonces, bueno, yo aquí lo que veo con eso, con celebraciones, ya, nos falta poquito, ¿no? Si ya aguantaste cuatro meses y medio, ya por, no sé, otro mes y medio que tarde el asunto, o dos meses, ya se ve la luz, ¿no? A través de la oscuridad. Entonces, ya falta poquito. Entonces, bueno, realmente no sé qué vaya a haber de celebración. En mi caso, pues yo sí voy a celebrar que veré a mi familia. Pero va a ser antes de esta lectura. Entonces, bueno, pues igual voy a estar celebrando qué día a mi familia, supongo. No sé, vamos a dejarnos sorprender. Este, todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Pero son cartas, si ves, en sí, muy positivas, ¿no? Puede ser que recibas de parte de la familia, tal vez no biológica, pero amistades, ¿no? Un apoyo de cariño incondicional de, de alguna manera, a través de recibir mucha abundancia, ¿no? A ver un cambio, un cambio positivo, ¿no? A parte de que nos están recordando hacer un cambio si tenemos pensamientos o emociones negativas. Y nos están pidiendo recalcar la pasión que tenemos ante la vida y celebrar la vida misma, ¿no? Celebrar el presente. Esta es una de las mayores lecciones que he ganado a través de estas lecturas. De que realmente es importante mantenernos enfocados en el presente, el soltar el pasado y no estar con el pensamiento de qué va a ser en el futuro, ¿no? De no estarnos preocupando, o sea, ocuparnos antes de tiempo es lo que significa preocupación. Entonces, es vivir el presente y gozarlo, ¿no? Hay muchas veces que en mi vida, cuando era niño o adolescente, Estaba en un lugar y pensaba en otras personas que estaban en otro lugar y ni estaba a gusto en el lugar que estaba, ni estaba con las personas con las que quería estar. Y estando luego con esas personas, luego extrañaba otra situación, como que estaba desfasado el asunto, ¿no? Entonces, he aprendido eso de que, bueno, sí, un ejemplo muy sencillo. Decidí que me voy a apapachar con un helado, este, entonces realmente gozar ese helado, ¿no? Si voy a ver una película, gozar esa película. Si voy a leer un libro, gozar esa lectura. Este, es realmente estar en el presente, ¿no? Y no estar como distraído, sino enfocarnos realmente en el momento. Y eso ayuda muchísimo a quitarte la preocupación, la ansiedad, este, y mantener la paz interna, ¿ok? Bueno, este, congratulo nuevamente a Uruguay. Uruguay, a mí me llama mucho la atención Uruguay. Creo que cuando termine esta pandemia, el próximo año, en el 2021, tal vez me vaya de excursión a conocer Sudamérica, que no conozco, y me vaya a Uruguay. Ahí, ahí sí me invitan luego para hacer lecturas o algo para poder financiar el viaje. Ya lo planearemos. Este, pero sí me está llamando mucho la atención Uruguay. Bueno, este, igual Argentina, no crean, este, también me llama la atención. Y Colombia también siempre me ha llamado algo la atención. Siempre hay algunos países ahí en Sudamérica que me han llamado la atención por una otra razón. Chile también. Este, pero bueno, eso ya, ya veremos. Y tiene que ver un poquito esto con esta carta, ¿no? La pasión y coraje. Eh, obviamente, pues, yo creo que no hay nadie que no le guste viajar, ¿no? Entonces, mantener eso, como, ok, ya cuando pase esto, ya que esté vacunado, ya que todo esté seguro, este, ¿qué me gustaría hacer, no? Entonces, ponerte esa meta, esa ilusión, aunque todavía no sepas cómo vas a solventar los gastos económicos y etcétera, ni tengas fechas. Pero ya como tener un adiciente de algo que te agrada, ¿no? Entonces, bueno, ahorita es lo que me dio el enfoque por ahí. Muy bien. Soñar se vale y es importante, ¿no? Mantenernos positivos y tener nuevas metas y ver más allá de la situación actual. Muy bien, te mando muchas bendiciones. Espero que estés súper bien. Y esta va a ser una muy bonita semana. Se ven muy positivas las cartas. Todas las cartas en sí son positivas, pero me gusta mucho, este, la entonación de la familia, la entonación de la celebración, de la abundancia, de la pasión ante la vida y del cambio mismo. Te mando un abrazo de luz donde quieras que te encuentres. Y hasta la próxima ocasión. Con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!